Después de todo lo que se ha venido hablando de Galilea Montijo, su amiga y compañera de trabajo, Andrea Legarreta, salió a apoyarla y dice que hasta que no vea las pruebas de lo que dicen, no va a hacer caso de los señalamientos que le hacen a su compañera. Etapas que son duras, son tristes, son complicadas. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Closeup. Andrea Legarreta ahora salió hablando y dice que necesita ver un video donde estén las pruebas de lo que hablan sobre Galilea Montijo y si nunca ve nada, pues simplemente no va a creer en estas palabras. Especialmente como amigos, como familia que somos, yo la adoro como si fuera mi familia. Esto también Legarreta lo haría saber durante una entrevista que le realizaron los medios porque me imagino que las personas quieren saber lo que opinan los compañeros de trabajo sobre Galilea y los medios no lo pensaron dos veces y se acercaron a Televisa y allí tuvieron esta plática con Andrea, pues estamos para apoyar, sea la situación que sea. La presentadora además asegura que va a apoyar a su amiga en cualquier situación, además afirmó que Montijo es como parte de su familia. Otra de las opiniones que daría Andrea es que una persona no puede basarse o creerle a un testimonio que den porque ella no les da credibilidad a los testigos, a los que supuestamente vieron o escucharon, porque para Andrea que una persona diga que estuvo allí sin mostrar una verdadera prueba que afirme lo que está diciendo, pues esto no vale nada. Así que lo que esta periodista escribió en su libro, como no tiene una prueba y solamente dice que tiene un testigo, pues entonces esto no prueba absolutamente nada. Y como dije, que solamente Andrea Legarreta va a creer en la palabra de la periodista cuando ella muestre un video donde esté Galilea junto a Arturo Beltrán y dicen que tal vez esto que esté diciendo Andrea Legarreta ponga en duda lo que Anabel Hernández escribió en su libro. Que a mi Gali me la agarraron ya cansada, o sea, cuando se desplomó fue porque es que es una tras otra. Y Legarreta aseguró que no ha leído este libro ni lo va a leer, lo descartó por completo, o sea, ni siquiera se quiere enterar qué es lo que sale allí de su amiga. No solamente Andrea salió a apoyar a Galilea, sino también a otras personas que se encuentran incluidas en este libro siendo señaladas sin prueba alguna, pero algo que dio a conocer es que Televisa no va a hacer nada hacia Galilea, pues conocen quién es ella y la van a apoyar. Y expresó a los medios que en vez de hablar cosas negativas de los famosos, que comiencen a publicar cosas positivas. Entonces Andrea Legarreta salió a hablar porque recordemos en estos días la periodista Nabel Hernández en su libro, menciona a Galilea Montijo, donde dice que la presentadora tuvo una relación con una persona que no estaba en buenos pasos. Y luego tuvo que salir Galilea en sus redes sociales ante los medios aclarando toda la situación. En estos días ella ha estado en el ojo de casi todo el mundo porque estas declaraciones que han dado son algo fuertes. Hasta los momentos se conoce la posición que tiene uno de los compañeros de trabajo de Galilea Montijo, hay que esperar para ver si los demás amigos de Galilea se pronuncian y la apoyan como lo hizo Andrea Legarreta. Sin más que decir, si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final del video. Nos vemos en uno próximo.